Ya se la están haciendo con un semi, hay una arriba en la grúa ¿Te dejo en la H rápido? Sí, ya, ya Estoy arriba, ¿dejo las tarjetas, chicos? Tiene una abajo y otra arriba Traerme MED porque me he quedado más seco Vale, ¿dejo las tarjetas? Uno muerto Bueno, el otro está abajo, Ruy Como en L2 Me queda uno en la Petro, eh, voy a aguantar en la H Vale Muertos los dos, ¿vale? Buena Bro, bro, que está bugueada la Petro, que está abierto todo El mini, ¿dónde está? Aquí, en los containers arriba Activo, ¿vale? Perfecto Desde arriba de la H cubrimos la escalera Sí, no, pero es para ver si mientras está por aquí Bueno, bájate, bájate, si tú quieres Están bugueados encima los coches Bueno, bueno, ha sido un día guapo ¿Otro AK? ¿O? Que bien ¿Otro AK? ¿Olo? Toma, bro, que no me caben las cochas Se tira aquí en las escaleras ¿Do AK? Con la cara Con la cara Bueno, ya, renta la Petro solo con los Bueno, bueno Y ahora van a venir estos Seguro Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Ahora en RustyLoop puedes abrir tus cajas Y conseguir las mejores skins del juego Y si te gusta la acción Puedes crear batallas personalizadas Y formar equipo con tus amigos O luchar contra tus enemigos Sin duda, tienen el mejor upgrade Donde puedes conseguir tus skins favoritas Y no te olvides de los épicos duelo Que se forman en los coin flips Donde puedes jugar contra el todopoderoso Bot Terry RustyLoop tiene un montón de recompensas nuevas Y niveles donde puedes ir desbloqueando Cajas gratis diarias Y que van mejorando con cada rango Además, disfruta de un breakback instantáneo Lo que garantiza que recibirás recompensas Solo por jugar Tienen un bajonga semanal de 2000 pavos Que recompensan a los jugadores más activos Y no te olvides de usar mi código Volcano Y consigue dos pavazos Para abrir tus primeras cajas Muchas gracias a RustyLoop Por esponsorizar este vídeo Rubi, pon por el... Mira la escalera Pon por el chad A lo de la peca Easy... Small Pon Easy Small Groovers ¿Sabes? Dos Scrappies van a caer ahora El Rockerloche ¿Viene Pachuru? Sí, sí Creo que va full el de atrás, ¿eh? Como que hay por lo menos... Yo que sé cuánto hay metido ahí Yo he contado dos He contado dos ya Tres Tres tíos Son muchos, son muchos, son muchos Yo me quedaría uno arriba Y otro de abajo, ¿eh? Me ha dado un lagazo, ¿eh? Me ha dado un lagazo, chavales Se me peta Eso es del Pachuru Sí, sí, sí Vale Están con láser y de todo Estos van bien equipados, ¿eh? Sí Tres tíos anclándome miras, están No dispareis, que se acerquen Tenemos al... O sea, no tienen respawn, ¿no? No, no, no No, no Avanzan, ¿eh? Sí, sí Que suban Se me ha petado el juego, se me ha petado el juego Sí Sí, es el... Ha subido uno, ¿eh? Ha subido uno Uno muerto Uno muy tocado El lobo está muy lobo, ¿eh? Sí, sí Ha entrado el lobo Me ha tocado, me ha tocado mucho ¿Habéis matado el traje de rat? Sí, sí, el rat está muerto Me suben a mí, ¿eh? Muerto el lobo Muerto el lobo Me suben a mí, ¿eh? Me suben a mí, ¿eh? Me suben a mí, ¿eh? Voy, voy a ayudar al Secox No ¿Dónde estás, Secox? Aquí abajo Me va muy mal, me va muy mal No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Muerto, muerto, muerto No puedo jugar, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Chilo Están guandeados Estoy contigo Vale, vale Tengo yo el barco, ¿vale? He matado a dos Buenísimo, pero Cuidado con la escalera, Rubio Vamos, vamos Vamos ahora por una explosiva Y lo raideamos, ¿vale? Ya está, si ya no tienen respawn Queda alguno en el barco Puede ser que quede uno atrás, ¿eh? No asoma el lobo, ¿eh? Se va a llevar Bro, le mete un pebo en la boca Pero seguro que tienen el spawn bloqueado O tardan más en respawn No, 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 no pueden respawn Ay, que no lo veo, bro No pueden respawn ¿Lo han matado? No, no, no Se va, se va Está adelante Está adelante No, adelante no está No, pues se ha metido, ¿no? O sea, eso es la parte de atrás ¿Dónde se está yendo? Sí Sí, se ha metido por la parte de atrás Creo que ha entrado ¿Está adentro? Está adentro Sí, sí Sí, lo veo, lo veo ¿Hay cajas o algo? Lo veo Sí, hay cajas Vale ¿Queréis que vaya por una explosiva? Sí, sí, claro ¿Mini? Soy yo Volcano No, no, no No me puede escuchar No me puede escuchar, bro No, no, te he visto, te he visto Ay Para No, no, no Volca, no es Volca O va delante tuya, bro O va delante tuya ¿Sí? Sí, sí Alante a Obreo, ¿eh? Pues me tengo que mover de aquí, Rubi ¿Cuántos eran? Creo que dos, era Hassi Me tengo que mover de aquí, ¿vale? Vale, vale Están en la grúa En la grúa, ¿vale? Y otro en la H Uno Hassi Otro full HQ Una barca Llega una barca Llega una barca, chaval Llega una barca Va a matar el semi de arriba Tío De la grúa Estoy muerto Equípate Vale, voy a partir, Rubi No El que lleva a puto loco es Llega uno puto loco Sí, se va a tirar puto loco ¿Cómo se llama? Miner Vale, son ellos Coge balas de fuego Balas de fuego Balas de fuego Tienes que hacer Ellos tienen rocket launcher ahora Vale Seguro que han baqueado cosas ya en el Pachu No pasa nada Vamos a limpiar Allí está el mini Míralo Vamos a ver dónde viven En el desierto, cabrón Ahí está landeando Pues ya, ¿eh? Solo tú 17 Mételo un pepito Mételo un pepito Mételo un pepo No, no, están landeando Nos van a disparar, ¿eh? Esa base, ¿eh? La tío ponía a disparar, bro Más un desintegrado, bro No, pero porque son Porque son seis tíos, bro Disparando con AK Te faltaban las piernas Te han dado todo en las piernas, seguro Más dao mucho, me han dado mucho hit, ¿no? Más dao muchísimo hit Claro Te digo una cosa O sea, también prefiero la Petro así Hasta allí parado Y que no venga nadie, ¿eh? Pero qué mal timing, tío Ya Es mío Es lo del Eliasio del otro Sí, tío Justo de mirar el mapa, bro Y yo te veía lejos Y él también lo veía lejos Y luego lo he vuelto a mirar Y lo he visto más cerca Y a ti te veía todavía lejos Y ya está Tenemos un traje Un Pikachu delante nuestro Quítate el traje O puede ser que haya entrado, ¿eh? Va a salir, ¿vale? Bro, explosivas y freeride Tráete las explosivas que están hechas Voy Voy, 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 voy ¿No habéis visto nada? What the fuck Pues os hago el resumen El tío estaba por aquí Ha salido con el sémino En que no encuentro Lo hemos matado Ha vuelto a salir con la DB Lo hemos vuelto a matar Se ha dejado esta Vamos a raidearlo Dame, dame también Full abierto ¿Me han matado? Sí, sí Muerto otra vez La ha cerrado Se ha quedado aquí Uh, seco Hay de todo aquí, ¿eh? Se rompe Quiero que no quiera el traje Vale Esto lo ha cerrado tú, ¿no? Sí Ok No veo los sacos Puede cerrar el por fuera, ¿eh? Secox Y no hay armario Estoy mirando, bro Tal rato Tal rato What the fuck Bro, tiene una de metal Y una de HQ O sea, te quedas Te quedas loco, bro ¿Sí o qué? Pero loco te quedas, ¿eh? Yo me he llevado todo el metal Stackeado El azufre O sea ¿Te he llevado de metal? ¿De metal? Pues como tres líneas ¿Qué dices? Sí, sí ¿Qué línea de metal? Mira, ven aquí Que te voy a poner Todo lo que yo tengo aquí Ya estaría el problema El metal solucionado entonces Mira, bro Hola, 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 hola Y me voy para allá, primo Me ha picado ya el saco El coleguita, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Has visto todo lo que tenía el colega? Tenía cuatro casas de azufre también, ¿eh? Pero full, full metal Estaba el tío ahí mejorando Ya no hay que ir a farmear la nieve Ah, nosotros íbamos a hacer counter petro Recuérdalo, vámonos Vámonos Dejándolo tuyo arriba Así que antes de lo que llevaba Vale, por aquí entramos de una Paro, ¿eh? Vamos ¿Ahí? Ahí ¿Ahí te vale? Sí ¿Estás ya? Sí ¿Dónde estaba? Estaba ahí aguantando arriba Me subió la barandilla Va, va, ah, casco de disturbios, loco Sí ¿Pero te has looteado o qué? No, si yo estoy en la escalera muerto Y ya tengo toda la gente colada, tío Viene un buzo, ¿eh? Voy a dejar que suba, ¿vale? Que se maten ellos, bro Ha bajado uno, tío Hostia, la caja ya, macho Me la juego, bro Muerto de una esponata Bueno, bro Y sin camino, ¿eh? Tengo dos más, bro Muerto otro full acá Muerto otro, bro Todos muertos secos ¿Sí o no? Sí Tenemos un minio, bro Bro Van llenos, ¿eh? Van hasta arriba Yo voy a holdear aquí la subidita Ha sido muy clean Guárdate todos los buzos Para hacer más de esta, ¿sabes? Mira, en el cuerpo de arriba, bro Te voy a dejar Te voy a dejar cositas Tiene Mira, aquí en el Arctic este del medio Súbete para arriba Viene mini, ¿eh? Van, súbete, súbete Vamos a matarlo, bro Toma un AK 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 al suelo Se da la vuelta Se ha cagado Vale, vámonos Se ha cagado por aquí Está dando la vuelta, ¿eh? Sí Déjalo que gaste el low Vamos a quedarnos aquí Tranquilito Viene, viene, ¿eh? Quería reventar el heli, bro Te lo he dicho Que quería hacer heli, boom Sí 100% no están campeando, ¿eh? Eh, no, apuntan con mi sí ¿Desde dónde? No sé Adiós, desde la playa, bro No falla, no falla Mátalo, mátalo, mátalo Se ha metido cuatro tiros, ¿eh? Ha tirado otro, ¿eh? No, no, no salte, no salte No, no me salta, no salta Están en nuestra casa arriba, bro Es que... Están en nuestra casa arriba Yo no vuelo, ¿eh? Esos no tienen más misiles Sí, tienen, vete Es que me jode, bro No te puedo ayudar, ¿sabes? No, no, no Yo intento y ya está, bro Es lo que es No están raideando Sí, muerto uno No están raideando, ¿eh? Voy a estampar el heli, ¿vale? Muerto otro Bueno Estampa el heli, bro El de la Tommy no lo veo Está en la ventana Hay una Tommy en la ventana Todo muerto aquí Otro muerto más Otro muerto Otro muerto Estos bancos de mierda Comerme la p*** Bien, bien, bien Otro muerto Fuera Con Tom Otro fuera muerto Estoy haciendo puerta, ¿vale? Estoy haciendo puerta Aguanta ahí Vale, vale Tú limpia desde ahí Que estás en una posse Espectacular Me he volado los dos Adentro de una Que han flipado Entra para adentro Con más mala leche ¿Dónde estás? Bro, están fuchando la casa Porque saben que viene a recogerme Los arbustos de la carretera Me ha tirado 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 Estaba a 30 de vida Uy, son mucho, ¿eh? Sí Hace rato ya todo, ¿no? A mí me da igual Yo me quedo aquí tranquilamente Sí, sí Están entrando, ¿eh? Están entrando, ¿eh? No puedo piquear, bro Me vuela Muerto aquí Un traje de rata En 40 Looteate el traje de rata Que es el seco Mira, estaba por allí Por allí, bro Fue el que tenía todas las armas Venga Máquina ¿Cómo cambia Que nos raideen Teniendo las ventanas Y la base así, ¿eh? Escúchame, yo ahí era jefe, ¿eh? Pero digo, veía todo Lo voy a estar saliendo de su casa Claro Deja aquí el alien Hombre, mi guantimo Activa, bro No No, no subo, ¿eh? Perfecto Por abajo Y cubro allá arriba con el AK Sí, sí Tírame alguna jeringuilla, bro No me hagas tú No me hagas tú Toma Y es el seco Que se ha traído la manguera ¿Qué vas a regar aquí en la Petro? Si alguno se ponía tonto Para estar en la manguera Le iba a meter cable así Y le iba a tirar del cuello, ¿no? Hace una baja silenciosa Viene un globo, ¿eh? Seco, viene un globo a la Petro Escúchame No le disparas hasta que nos salgan Que te fuman, ¿eh? Vale No pasa, ¿no? La... ¿No pasa las balas de afuera adentro? Yo creo que no Yo lo intenté una vez Lleva gestión y hit Del coleguita Voy a luchar Pero no he blindado, ¿no? Puertas de HQ Perfecto Vámonos Ese nos está distrayendo, ¿eh? Sí, lo sé Cuando pase de largo nos vamos Pues vámonos, bro Aquí está bien Ah, que la han matado ¿Quieres lootearlo? Nada, vámonos Barca abajo, bro Lo mato, ¿eh? Tiene puerta Sí Te ha quedado hasta abierta, ¿eh? Mira la casa que se están haciendo Oye, bro Me molaría rey de a el 2x2 ese, ¿eh? Mira lo que se están haciendo Lo estás viendo No Tú no lo has visto esto, ¿no? Sube para arriba Ah, da igual Mira eso, bro Mira qué castillo Pues si es un castillo Que se hagan lo que quieran No 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 No